A veces me quiero marchar, irme bien lejos de ti Luego me pongo a pensar, que sería de mi vida sin ti Si en esos momentos que viví contigo, no te miento fui feliz Juro lo he intentado, pero no he podido, sacarte de mi Te dejo, te vuelvo a buscar, no me imagino sin ti Te dejo, te vuelvo a buscar, mi vida eres para mí Qué bonito, qué bonito es el amor Ay, Jenny Tú eres mi media mitad, tú naciste para mí A veces te odio de más, pero no puedo vivir sin ti Me vuelvo de celos cuando alguien te mira, o si se acercan a ti La gente pregunta, qué es lo que me hiciste, que no me aparto de ti Te dejo, te vuelvo a buscar, no me imagino sin ti Te dejo, te dejo, te vuelvo a buscar, no me imagino sin ti Te dejo, te dejo, te vuelvo a buscar, no me imagino sin ti Te dejo, te vuelvo a buscar, mi vida eres para mí Mi vida eres para mí Mi vida eres para mí Te dejo, te vuelvo a buscar, mi vida eres para mí Te dejo, te voy a buscar, mi vida eres para mí Dejo, te vuelvo a buscar, mi vida eres para mí Gracias por ver el video.